Los días 7, 8 y 9 vuelve a celebrarse en Cartagena el Congreso World Cup. Este año es la World Cup 2024. La Concejalía de Turismo sigue apostando por el MICE, sigue apostando por los congresos y, en este caso, por la tecnología. Vamos a recibir más de 250 ponentes, vamos a hacer mesas, se van a hacer muchas ponencias y vamos a ayudar a todo el que quiera, de todas las edades, a hacer una inclusión en la digitalización o, para los que ya son experiencias, pues una experiencia nueva para mejorar su calidad en la digitalización. Creemos que estos eventos son muy buenos para nuestra ciudad y dan muchísima visibilidad. Las entradas son simbólicas, a 30 euros para la entrada normal y a 20 euros para los estudiantes. Y todo esto lleva las ponencias, la comida que se va a dar, el café, el desayuno y demás durante el tiempo. Las ponencias, hay 20 ponencias el sábado, hay de varios niveles, hay dos salas. Entonces, cada uno puede ir escogiendo lo que más le interese y que se adapta más a su nivel. Son sobre marketing digital, inteligencia artificial, posicionamiento SEO, redes sociales, todo tipo de comercialización y de digitalización de las empresas a nivel online.